Capítulos, no va a estar toda la novela Darío. Bueno, Martín Bossi, otro de los capocómicos de la revista, ya caracterizado para grabar en estas participaciones especiales de los primeros capítulos, entre ellos Bossi, Varas y Julieta Díaz. A ver, a Martín Bossi, por favor. Comenzaron las grabaciones, Tierra, Amor y Venganza 2. ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, Adriancito me llamó para hacer 8 o 9 capítulos. Yo estoy haciendo teatro, así que es muy difícil combinar la ficción. Así que no puedo estar todo el año, pero estoy 8 o 9 capítulos disfrutando. ¿Puedes contarnos de tu personaje? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Mi personaje es un cómico de los 80, muy exitoso, muy popular, que tiene una debacle porque con el tema del alcoholismo, lamentablemente tuvo un accidente, se la pegó con un póstima, se murieron su hija y su esposa. Tremenda historia. Al tipo lo repatría, lo trae de vuelta a Horacio, el productor, y bueno, lo traen un poquito, lo rehabilitan y lo hacen debutar en teatro, revista, pero dos días antes del estreno desbarranca de vuelta y empieza a consumir alcohol. Se quiere suicidar de arriba de una parrilla, problemas de conducta, sale con la esposa del productor, se enamora de una joven. Muy desprolijo, pero bueno, una historia muy cargada. ¿Cómo es encarnarse en un capo cómico siendo un capo cómico? Gracias por el piropo. No, en realidad no me consigue un capo cómico, es un piropo muy grande, pero sí conozco ese mundo, conozco el mundo de aquellas personas que hacen reír y la oscuridad que hay detrás de tanta luz, así que hay ciertas cuerdas que son familiares para mí. Hay chances después de que puedas tener un retorno, más allá de que tenés una agenda cargada, después tenés el teatro y otros proyectos más televisivos. Sí, sí, la verdad que yo si me divierto, de hecho a mí me divierto, yo estoy acá, pasó recién Adrián, que es mi amigo, y vamos a comer, yo ya a esta altura de mi vida me quiero divertir y aparte con el elenco tienen toda la onda las producciones, me tratan de vino. Bueno, seguramente si garpa y no lo matan al personaje, no muere el personaje, seguramente voy a volver. ¿Extrañabas estar en la tele? Sí, extrañaba, extrañaba en realidad compartir, sí, lo audiovisual es importante, es hermoso, la verdad que un poquito a mí me gusta, pasa que estoy todo el día con el teatro y la verdad que termino tarde y hoy me levanté a las 6 de la mañana, pero sí, lo extrañaba, extraño estar entre amigos, colegas, actores. Estos personajes seguramente van a traer polémica cuando se estrenan, porque va a empezar todo el mundo a decir quién es...